Bueno, nosotros hemos venido en varias ocasiones reiterando el deterioro que tiene la malla vial de Cincelejo y necesitamos que el alcalde haga presencia a través de la Secretaría de Infraestructura para que se pueda reparar la malla vial que está en pésimas condiciones. ¿Sobre el SOC que está enfrente de la Malla de Cincelejo? Bueno, parece insólito, pero al alcalde hay que estar denunciándole todos y cada uno de los cráteres que existen en la ciudad de Cincelejo para que pueda intervenir. Miren lo que sacó el meridiano de Sucre hace unos días frente al Coliseo. Debido a esas denuncias, el señor alcalde y la administración están procediendo a tapar los huecos en la ciudad de Cincelejo. Vamos a tener que seguir denunciando y hacer una protesta pacífica en todos y cada uno de los sectores de la ciudad de Cincelejo para que pueda intervenir la administración municipal.